...que tiene este Miguel y está enfermo de cáncer en los huesos. Ángel de Tlaxcala, buenos días, Dios bendiga a todo Montemaría, la conversión de todos los pecadores, también por todos los misioneros, bendiciones. Pedimos por el eterno descanso de Esperanza Asensio, mamá de Madre Tere, 22 años de haber fallecido, y así damos inicio a la celebración de la Santa Misa en este formato tridentino en latín. Gracias, gracias, gracias y gracias a nuestros hermanos que hacen posible que esta celebración llegue a muchos, muchos lugares a través de la radio. Gracias a estos patrocinadores solidarios con Madre Arely, que es la que es encargada de las Filo Laisas. In nomine Patris, ter filia de Espíritu Sancti, intruivo al Tare Dei. Deo que letifican juventud en mea. Judicame Deus, el dicerno y causa en mea de gente non santa, a homininico e doloso, erumeo. Cuidato esteos fortito en mea, cuan eme repubisti, et cuare tristin cedo, dun aflicem me inimicus. Permite luch en tuam, et veritat en tuam. Ipsame de doxerunera, doxerunil monten santo, tu mente in tabernácula tua. Ed entrolvo al Tare Dei, a Deo que letifican juventud en mea. Confite por ti vincitara, Deus, Deus meus, cuares tristin cedo, anima mea, et cuares conturvas me. Esperen Deo, cuaneo confitero, ili, salutare bultus mei, et Deus meus. En que me creen? Gloria Patria. Gloria Patria, et Filio de Espíritu Santo. Sicutere no principio, en un man sempre, et in sécula, seculorum. Amén. Intruivo al Tare Dei. Adeu, cuile edifican juventud en mea. Auditorio no son in nomini, domini. Cui fecho chelo en terra. Bueno, bien, yo no sé si hoy me muera, pero si me muero yo voy a decirlo completo. Pero también acuérdense de que en caso de emergencia, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Conviteor de Omnipotente, Beate María, sempre Virgine, Beato Miquel y Arcángelo, Beato John y Bautista, Sanctis Apóstolis, Petro y Paolo. Omnibus, Sanctis, etibis, frates, cuya pecavinimis, comunitacióne, verbedo, pree. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, y Deo precor, Beata María, sempre Virgine, Beato Miquel y Arcángelo, Beato John y Bautista. Sanctos Apóstolos, Petro y Paolo, Omnibus, Sanctos, eté, frates, Amén. Ahora ustedes. Conviteor de Omnipotente, Beate María, sempre Virgine, Beato Miquel y Arcángelo, Beato John y Bautista, Sanctis Apóstolis, Petro y Paolo, Omnibus, etibis, frates, cuya pecavinimis, confitacióne, verbedo, pree. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, y Deo precor, Beata María, sempre Virgine, Beato Miquel y Arcángelo, Beato John y Bautista, Santos Apóstolos, Petro y Paolo, Omnes Santos, et de Pater, orare prome, a Domino Deo Nostrum. Miseriat, urbeste Omnipotentes, Deos, edimisis, pecatis, vestis, perducat vos, ad vita en eterna. Amén. Indulgenciam, absolucionem, en remisionem pecatoru nostrum, triva novis Omnipotentes, misericordios, Dominus. Amén. Deus, Tu, conversos vivificavis nos. E plesualet habituirintes. Ostende novis, Domine misericordia an Tua. Et salutare Tuda novis. Dominic saldi, oracióne mea. Et clamor menos adivinia. Dominus, Boviscum, et cun Espiritu Tuum. Oremos, aufera novis, cuasumus, Domine iniquetat, nosa santa Sancturum, pues, Maria Mormentius, introire per Cristo, un Domino Nostrum. Amén. Oramos te. Domine per merita Sancturum, tuorum, quorum reliquie, ixumne nomio Sancturum, ud indulgere dignenis omnia pecata mea. Amén. Introito. Agradecemos a nuestros patrocinadores de esta santa misa, Samantha Urias, gracias, las familias Albirde Castro, Castro Ramírez, Ibaka Albirde. Ándele pues, gracias. Introito, o antífona de entrada, Pon tus ojos en mí, que estoy solo y soy un desvalido. Mira mi humildad y mi aflicción, y perdona, Dios mío, mis pecados. Salmo 24, 1, 2. A ti, Señor Dios mío, alzo mi alma. En ti, Señor, confío. No sea confundido. Gloria a Patria, et Filho de Espiritu Santo, siti, cutera di in principio, enuc es emperitin secula seculorum. Amén. Pon tus ojos en mí, que estoy solo y soy un desvalido. Mira mi humildad y mi aflicción, y perdona, Dios mío, mis pecados. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos, 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 oremos. Dios, papito, Dios protector de los que en ti esperan, sin quien no hay en el hombre nada estable, nada santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que contigo, pastor y guía nuestro, pasemos de tal modo, por los bienes temporales, que no perdamos los eternos. Ahora escuchemos la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios, hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos, ha sido inmensa su alegría, y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían, y más de lo que podían, espontáneamente nos pedían con mucha insistencia, el favor de participar en la ayuda a los hermanos. Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería. De suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra generosa. Puesto que Él había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo, y en amor hacia nosotros, distinganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar, mediante su interés por los demás, qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios, mientras yo exista. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso aquel que es de auxilio por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en el mar y cierra. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, es quien hace justicia al oprimido, Él proporciona para los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre, al Señor, los ojos de los ciegos y alivia al gobiado. Ama al Señor, al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, 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 aleluya. Dominus bovisco. Edcun espiritu. Secuencia sante evangelio de secundum mateo. Gloria a ti, vido. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos porque si ustedes aman a los que los aman ¿qué recompensa merecen? ¿no hacen eso mismo los publicanos? y si saludan tan solo a sus hermanos ¿qué hacen de extraordinario? ¿no hacen esto mismo los paganos? ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto Verbum Domini Laus Divi Christi Pere Evangelica dicta De Leandro Nostra Delicta bien chicos y chicas a ver vamos a meditar meditar ser perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto a ver se acuerdan ustedes de este capítulo 10 versículo 34 del Evangelio de San Juan seguro que si no hombre ven aquí doña Mari no digo cual de las cuatro que tengo aquí pero este si muy bien dijo bien ¿por cual de las obras me queréis apedrear? no si las obras están muy bien sino porque has dicho que eres hijo de Dios a nuestro Señor Jesucristo le pegaron el delito de blasfemo fíjense nada más de blasfemo cuando habían hecho ellos una blasfemia muy grande este expulsa a los demonios con el poder de Satanás entonces el Señor dice wow este es un pecado contra el Espíritu Santo imagínense decirle al que es santo que es un demonio todo lo contrario de verdad nada que ver pero no tanto en esto sino en que no abrimos nuestro corazón al Señor el Señor les respondió pero que no han leído en las escrituras que para ser dioses claro está escrito con minúsculas estoy leyendo la Biblia de Jerusalén para ser dioses nos ha creado esto es muy importante y cita ahí el Salmo 82 versículo 6 esto es para lo que Dios nos ha creado como nosotros vamos a vivir esta vocación de perfección si no es en el mismo como nosotros vamos a ser el hijo único de Dios si solamente es uno y es único y no hay más si no es en él me gusta mucho esta final del epíclicis de la segunda por Cristo en Cristo o sea por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo quien nos da esta unidad en Cristo es el Espíritu Santo lo dice el Papa esta mañana también allá en en este en Roma lo dijo en la misa de ahí de Santa Marta pues es en él donde nosotros vamos a alcanzar esta perfección y una muestra un signo de la perfección es precisamente este detalle este detalle muy interesante oren por sus enemigos orar por sus enemigos o por los enemigos este es muy 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 interesante porque no lo comprende uno hasta que lo va viviendo la dice el señor 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 Michelini el núcleo el centro del del amor es el dolor es el sufrimiento amor se escribe con D de dolor con S de sufrimiento no por el dolor sino por el sufrimiento ni por el sufrimiento mismo sino por el bien del otro y claro lo más cercano a nosotros que tenemos pues es es una mamá ahora en este amar que es amar es desear y procurar el bien el sumo bien al ser amado que es lo que le deseo que es lo que Dios quiere que nadie se pierda que todos nos salvemos y tanto nos ama o sea tanto quiere que estemos con el que nos envía su hijo único camino de la vida para que creyendo en él para que el que crea en él creyendo es aceptarlo aceptarlo es cumplir lo que él nos dice sus mandamientos hemos aprendido verdad que el reino de Dios es el reino de la divina voluntad donde nos sometemos como el salmo 39 nos dice aquí estoy señor para hacer tu voluntad no la mía no la mía la mía sería en este caso desde Jesucristo hijo único de Dios padre si es posible pase de mí este cáliz mejor expresado no podría estar mi parte humana se resiste quien va a querer sufrir por sufrir pues nadie sería un loco pero cuando es en el cumplimiento de la divina voluntad dice San Francisco Regis que hoy se celebra San Francisco Reyes sufrir por Jesucristo es el único consuelo que hallo en este mundo que hermoso era sufrir por Jesucristo pero nos quedaríamos con un abismo muy grande entre la palabra sufrir y Jesucristo ese por se tiene que traducir por el hambriento por el sediento por el desnudo por el enfermo por el encarcelado sufrir por Jesucristo hambriento por Jesucristo desnudo por Jesucristo sediento enfermo en la cárcel sufrir por él en ellos si no nos quedamos en una lo que dice el Papa ¿verdad? nos quedamos en una fe etérea y por eso hoy nos dice es que el pobre está en el centro del Evangelio está en el centro del Evangelio esto en las siete obras de misericordia materiales pero hay tantas más bueno son otras siete ¿verdad? las espirituales lo que dice el Señor amen a los que los odian a los que los aborrecen a los que los calumnian y quizás ellos posiblemente sean los que abundan en cosas materiales pero que son más pobres que un pobre que tiene su confianza en Dios de suyo el pobre no puede confiar en su dinero para ir a Houston ¿verdad? o a estas universidades magníficas ¿verdad? o irse a Alemania a cuidarse a tratarse no se tiene que conformar con el seguro social seguro que se muere ¿sí? pues ya no hay otra ¿verdad? el hospital general creo que ahí le echan un poquito más de ganas porque hay muchos médicos que que son voluntarios ahí se van porque quieren purgar sus culpas ¿verdad? de que de que no son muy buenos médicos afuera o cobran demasiado entonces eso es bueno eso es bueno también ¿verdad? ser médicos excelentes ¿verdad? que trabajan aquí en el hotel perdón en el hospital del Prado en aquel super 5 estrellas pero que ofrecen también sus servicios gratis en el hospital general Dios los bendiga sufrir por Jesucristo es el único consuelo que hayo en este mundo dame fuerzas para poder sufrir más y más por tu amor o sea traducido ya las almas por eso la perfección sean perfectos sean Dios cuando como Él que hace salir el sol para buenos y malos para justos y pecadores nosotros también sin más amemos a todos y en ese amor entonces la oración la oración por la conversión de estos pecadores la oración por estos que tiranizan porque tampoco Dios quiere que se pierdan Dios no quiere que se pierdan es muy difícil ¿verdad? que estos ricos que estos ricos entren en el reino de la divina voluntad ellos tienen como Señor haciendo ya una relación ¿verdad? con lo que hemos aprendido Mateo 6 versículo 24 ellos tienen un Señor un Dios el Dios el Dios mamomo el Dios dinero y Él le soluciona todo lo único que no le soluciona el dinero es la salvación de su alma por eso la necesidad y la urgencia de orar por ellos por la conversión de ellos cuando uno de estos personajes ricos así llamados abren su corazón al Señor ellos no van a perder de lo que Dios les ha bendecido sino que ahora van a usar todo ese bien todos esos bienes entre comillas para el bien con mayúscula del cuerpo místico de Jesucristo que son los pobres y también así nosotros y para terminar oren por los que los calumnian rueguen por los que los persiguen y como se hace esto bueno rápidamente vamos a decirlo repitan conmigo Señor Jesucristo en tu nombre y con el poder de tu sangre de preciosa y de tus llagas benditas perdono a los que me han aborrecido que me han despreciado que no han correspondido al cariño al amor al respeto que les he tenido perdono en tu nombre con el poder de tu sangre preciosa y de tus llagas benditas a mis padres todas las deudas de amor que tengan para conmigo perdono a mis hermanos perdono a mis vecinos perdono a mis familiares y parientes perdono Señor a quien me está hostigando me está lastimando y sea Señor para tu gloria quiero decir que no se pierdan estas almas y nomine Patris et Filia et Spiritus Sancti Amén Dominus Bovis Antífona del Oferatorio dice así en ti esperan Señor cuantos tu nombre temen pues tu nunca abandonas a aquellos que te buscan cantad salmos al Señor al que habita en Sion porque no desdeña la oración del pobre podemos pasar a dejar nuestra ofrenda en sufragio de las ánimas benditas del purgatorio Amén Amén Dios, que humane su santa dignidad en mi habilidad, con mi disto, y mirabilius, que formaste de nosotros para Dios, que es el primer misterio, y divinitate a los consuos. Humanidades, nuestras filas, en el trío de nuestro ser patrío, Jesús Cristo, filiostos, en el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo, y Dios per omnias, y en el siglo a la secuórum. Amén. ofelimos tivi dominicali en salud por estando de pregantes creencias todo inconspecto divino en esta actitud por uno ser todo el mundo y salud y como odores suavidad y saccenda amén en espíritu militar se tiene ánimo contrito su chipiano ate domini et sigt fiat sacrificio no son inconspecto tu a Dios placer tivi domine Dios veni santificator omni potencio eterno el benedict ox sacrificio tuo santo nomine preparantum veni santificator lavabo interi inocentes manos mesas e tundababaltare tundomine udaudiam bochen laudis et venan universa mileratua domine dilekse de cuore en domus tue eluco en la habitación en gloria tue en el peor de las cunin pis deus animame en cumbirisango en invitamea en coro manivos iniquitates ondesar euron respetes monerios euron aten inocencia mea ingresos onza dimeme et miseremeis per mustet indirect in eclesis benedicam te domine gloria patria et filio et espiritu santo sicu terra din principio nuque semper et in secula seculorum amén suci pesanta tenita sacoblación en quam tivi oferimos on memoria en pasión en resurrecciones e la ascensión jesu christi domine nos fiat apud deum patrem omnipotentem sucibe a domino sacrificio en domani vos tuis al laudine gloria nominis tui adulitate en quoque nostran docios coa eclesi sue san amén oremos oremos mira papa dios preciosísimo papa dios benignamente los dones de tus suplicante iglesia y as que los reciban los cieles para su perpetua salud y santificación preveden domino nos jesu christi infinitum quite convivite regna de dignitate pisi santo deus per omnia secula seculorum amén dominos bovisco et con espiritu te pierre habemus sartén gracias hagamos domino deo nostro dignune giustines benedignune giustines secune salutare nostivis emper edubique gracia angere domine sante pater omnipotentia tenereus per christian per christum domino nosum per quem maestrat tentuam lauda angeli adoran dominaciones tremus potesate celes charorunque virtudes acbeatas e la fin socia exultaciones concelebran con cuivus et nostras voces sutan miti iuves le precamo suplice di confesione dicente santus 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 domino deo salvo plenis un celi et terra gloria tua osanine eccensis benedictus cui venini nomini domini osanine eccensis tiñe turcamentissimi pater per jesus christian filiantum domino nosum suplice rocam sapetilus uti accepta veas el benedictus ec dona ec monera ec santa sacrificia ilibata imprimes coetibio ferimos pro eclesia tua santa católica cuan pacificare custodia donar el reyere dignirista autor veterrán una confamulo tu apanoso francesco el benedictus ed antististit e noso rafael que domnibus ortodoxi satpe catolici da poston che fidem cultoribus memento domine famulorum famulorum catuaro señor nuestra hermana samanta urías familia albirde caso caso familias vaca albirde y et la intención de angeline de la escala también pedimos por adilene aquí en tijuana jorge de carlo en chapas isabel mendoza en estados unidos brenda aquí en tijuana de marister en zapalapa eterno descanso de esperanza senso mamá de madre tera 22 san ad omnium circunstancium quorum tivi fides cognites nota devocio profilus tivi oferimus velcuit tivi oferum hoc sacrificium laudis pros suiz que omnius pro redemption animaron suaron pro espesa lutis ad incolumnitate sue tivi que redon vota su eterno de eu vivo de vero comunicantes en memoria venerantes imprimos gloriosas emper virgine marie genitrixis de idomini nostri jesu christi seda et veate josepe juden virgine esponsi et veatorum apostolum martyrum ac martyrum tuorum petri pauli andrei jacobis joanis tome jacobis filipe bartolome mate simone citade lini cliet climenti sixti cornelli cipriani laurensi gris og joanis pauli cosme damiani omnium sanctorum tuorum quorum meritis percebus que concedas omnibus proteccion estu moniam or auxilio per eurde in christum dominum nostrum amén quam oblation tu Deus in omnibus quesum benedicam ad ascriptam ratam racionabili inaceptabili unco facere digneis un novis corpus et sanguis figate letissime fili tui domine nostri jesu christi qui pride quam pataret tu racepit pan in santa sado ven en las man suas et levanti soculi sin celum natete un patren sum omnipotentem tibi granses agens benedixit frigit edit cu discipulis dicens accipite et manducate ex hoc omnes hoc es enim corpus meum señor mío y dios mío ha sido levantado el señor lo podemos ver y los que no lo ven creen que lo tengo levantado en mis manos señor admira aquella serpiente de bronce en el desierto quedaban sanos los que habían blasfemado y nosotros hemos blasfemado tanto pero tenemos de a ti señor y te miramos señor suplicantes misericordia señor misericordia mi dios y mi todo en todo mi divino niño te adoramos te bendecimos bendito y alabado seas simil fecheritis, in mei memoriam facietis. Señor mío y Dios mío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Te adoramos, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito seas. Un desmemore, domine no servitui, sede plestui, sante juden Christi, filitui, domine no setan veate pasiones, neg non edad inferiores resurrecciones, sede din celos gloriosi ascensiones, ofenius, precleima, estate de tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam inmaculatam, panen sanctum vita eterna, et calcen salutis perpetui. Supra que propicio accedeno multur, respicheri, digneri, sed accepta, vere sicuti, accepta, vere dignatus, sed munera, pueritu, justi e vel, el sacrificio en patria que no sebrae, et cotibi optuli, sumus sacerdos, tus melquisedec, sanctum sacrificio inmaculatam, ostiam. Suplice esterlogamos omnipotentes, Deu jubi, ec per ferri, per mano, santi angeli, tui sublime, altare tum, nincospecto divinima, state tui, ut quod quod, ex, altare participaciones, sacro santum fili, tui, corpus, et sanguine, sum serimos, omne benedicciones, celestii, et gracie, repleamur, pereuda en Cristo, un domino nostrum, amén. Momento para pedir por nuestros difuntos, momento, tian domine, famulorum, famulorum, catuaro. Pedimos por Armando, Reina Esteban, Natalia Rojas Morales, Felipe Gómez Rojas, Soledad Niño, Yolanda Arcero. Por todas las ánimas que nadie pide por ellos. Cui nos prechen ser un consegno fide de domino y somno pacis. Ipsis domine y domino sin Cristo, cuicensibus locum reflicere y luchis pacis subindulcese per camor perreuda en Cristo un domino nostrum, amén. Oración por nosotros, super mega pecadores, omnibus, nobis, poque pecatoribus, famulis tuis de multituden emiseración en tuermo. Esperanzibus partenaliquan et societatendonale digneris cum tuis sanctis apostolis en martiribus cum Joane, Stefano, Mattia, Bernabá, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Dece, Cilia, Anastasio, Domino, Sanctis, tuis intra coro nos consortium, non esimator meritis et veni aquestum langitor, admite, per Christum Domino nostrum, amén. Perquem, ec, Omnia Domine, semper bona creas, santificas, bibificas, benedicis et prestas nobis, fin del canon y pequeña elevación. Peripsum, et cum ipso, et in ipso, estivide o Patria Omnipotenti, in unitat spiriti santi, omnes honor et gloria, per Omnia, secula, seculorum, amén. Oremos per cepti salutari, munite divina institucione formatea, demus dicere, Pater nostre quies in cielis, santificetur nomentum, advenian regno tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nosum quotidian honda nobis odi, ne dimite nobis de vita nostra, sicut en nos dimitimus de vittorius nostris, et ne nos inducas in tentazione, set libera nosa mal. Libera nos, quesumus Domine, ad hominus malis, pretelitis, presentibus, et futuri, sed intercedente, veate, gloriosa, sempre Virgine, Dei Genitrice Maria, cumbiatis apostolis, tuis Petro e Pablo, adquo Andrea, domnibus sanctis, da propisius pacien in dievus nostris, ud opem misericordia tue, adiuti, eta pecatus imus semper liberi, eta ap omni perturbatione securie, per aeuden dominum nosum, Jesum Christum friitum, quitecum, vivete, regna, dignitat, spiritus ante Deus, per omnia, saecula, saeculorum, pax Domini, sit semper, boviscum, et cum Espiritu Tuo, et comixio, et consecratio, corporis, et sanguinis, Domini, nosa, Jesu Christi, fia daci, piensibus novis, imitan eternam, amén. Agnus Dei, cui tolis, pecatamundi, miserele novis, agnus Dei, cui tolis, pecatamundi, miserele novis, agnus Dei, cui tolis, pecatamundi, donanovis pacem. Domini, Jesu Christi, qui dixiste, apostolis, tuis pacem, reluquo, vois pacem, andovovis, nerra, specatam, ea, sa, firme, prese, tue, e anco, in secundum, voluntatentoum, pacificare, etunum, ad dignes, cui vizio, reina, zéus, per omnia, secula, seculorum, amén. Pax, tecum, et cum, e spiritutoum, Domini, Jesu Christi, fili, dei bivii, queis voluntate, patris, coberante, spiritu santo, per mortentoum, mundu, vivificaste, liberame, per oxa, cru santum, corpus, sanguinetum, ad hominu, sinecuitatum, desmes, et universis mares, her palme, tui, semperinere, remandatis, et attenunquan separari, permitas, qui, cum, eodem, deo, patre, ed espiritu santo, vius, reina, deus, in secula, seculorum, amén. Precepcio, corpus, tui, Domini, Jesu Christi, po degui, indignus, mere, presum, nomici, provini, ad in judicium, et condenation, inset, pro a tui, pietate, pro ced, micia, tutament, amén. Amén. Mientras el sacerdote acumula el cuerpo y la sangre de Cristo, pedimos por él. Padre, perdona a tu sacerdote, ama a tu sacerdote, bendice a tu sacerdote. Amén. 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 sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma, pasa que no lo pueda hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me une enteramente a ti, oh Jesús mío no permitas que jamás me separe de ti por el pecado, amén. Pedimos por la intención de Araceli en Estados Unidos, también de Jesús Antonio en Puebla, de Silverio, Mérida, Yucatán, de Isabel Tutibán en Estados Unidos, Mariam de Jesús aquí en Tijuana, las intenciones de Mario Mariscal en Chula Vista y el eterno descanso de Esperanza Asensio. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, salvame, sangre de Cristo, embragame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, y no permitas que me separe de ti, del enemigo malo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos, te alabe por los siglos de los siglos, amén. Antífona de la Comunión Yo os digo que habrá gran alegría entre los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepienta, un pecador que hace penitencia. Dominus Bovis, et cum Espiritu Tuo, Oremos, Que bien Denos, Señor, vida y la recepción de tus santos misterios, y espiadas nuestras culpas, dispongan, dispongan, nos, a recibir la eterna misericordia, per Cristo, un Domino Nostrum, amén. Dominus Bovis, Et cum Espiritu Tuo, I te misa es, Deus, Gracias, te rodias. Saci tivi santatriz, A sopsegiu servitud, E me et presta ut sacrificion, Codoculi, Tue me estateninus, Obtelitivis, I da ceptare el miciuque, Ed Dominus, Quibus, I lut, Obtelitivis, I te misirante, Proficiale, Per Cristo, Domino Nostrum, Amén. Benedicat vos, Omnipotenis, Deus, Pater, Et Filius, Ed Espiritus Sanctus, Amén. Dominus Bovis, Et cum Espiritu Tuo, Te pide. Inicium Sancti Evangelii, Secundum, Gloriatividom. In principio, Ad verbum, Ad verbum, Ad verbum, Ad apu Deum, Ad Deus, Ad verbum. Oc, Era in principio, Apu Deum, Omnia per ipsum factasum, Et sine ipsum factunes, Nikil, Quod factunes, Un ipsum vita erat, Ed vita era lux hominum, Et lux in tenebris, Luce de tenebre, Non comprenderum, Fui dom omisus a Deo, Quine homine eran, Ioannes, Ig venit in testimonium, O testimonium per i vera de lumine, O domnes creden per ilum. Non era, Ile lux, Setu testimonium per i vera de lumine, Verum era lux vera, Co iluminat, Omnem, Omnem vendientim, In un mundo, En mundo erat, En mundus per ipsum factunes, En mundus eunon, Con qui novedi in propria venit, Le suje non receperum, Quod cod autem receperum, Eund dei deis potestarte filmis, Dei feri, Is qui credun in omine, Eius, Qui non ex sanguinibus, Neque, Es voluntate carnis, Neque, Es voluntate viris, Ed eunatisum, Ed verbum carum factum, Es, Seda vita vidi nobis, Ed vidimus gloria, Eius gloria, En quas e unigenita patria, Pleno gracia, Et veritatis, Deo gracios, Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tui, Mulieribus, Ed benedictus, Fructus ventris, Tu iestis, Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis, Becatoribus, Nun et in hora mortis, Nostre, Amén. Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tui, Mulieribus, Ed benedictus, Fructus ventris, Tu iestis, Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis, Becatoribus, Nun et in hora mortis, Nostre, Amén. Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tui, Mulieribus, Ed benedictus, Fructus ventris, Tu iestis, Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis, Becatoribus, Nun et in hora mortis, Nostre, Amén. Salve Regina, Mater Misericordia, Vida Dulce, Dospes Nostra, Salve, Ate clamamos, Exilio Filibe, Ate suspiramos, Lementes, Desplentes, In a lágrima lombar, Ea ergo, A bocata nostra, E los tuos, Misericordia, Oculos, Ad nos convertis, Ed iestis, Benedictus, Fructum ventris tui, Nobis, Pos hoc, Exilio, Nostende, O clemen, Sobia, O dulces, Virgo Maria, Ora pro nobis, Santa Dei, Génitis, O digne afixiamor, Promisionibus Christi, Oremos, Eo refugio noso, In a virtus populum, Ate clamante, Propisio, Respice, Ed intercedente gloriosa, Et inmaculata, Vigiene de Génitrische Maria, Combeata Joseph, Eius, Esposo, Agbeatis Apostoli, Istuis Petro e Paulo, Edomine vos Sanctis, Cua, Pro conversione pecatorum, Pro libertate de exaltation, Sante Madres Ecclesia, Preciese fundimos misericordia, Venindu-se exalte pererda, En Cristo, Domino Nostrum, Amén, Que las almas de todos los fieles difuntos, Por la misericordia de Dios, Descansen en paz, Así sea, Dale Señor el eterno descanso, Y luzca para ellos la luz perfecta, Descansen en paz, Así sea, Que tengan un maravilloso día, Gracias nuestros amados en radio, Regresamos por ahí de las once de la mañana, Es bastante caro esto, Y a las once de la noche, Bueno, Tendremos un poquito más de tiempo, Para compartir con ustedes, Esta buena nueva, Dios es amor, Te ama, Esto ha sido, Montemaría, Nosotros seguimos transmitiendo, Por internet, www.montemaria.org, Recuerda que, Nuestra próxima cita,